escenario largo este dicen que los artistas mueren casi todos pobres lo malo es que yo vivo así aunque en realidad para que sirve la plata ustedes creen que esas personas que comen en los mejores restaurantes que lucen costosas joyas que viajan en autos últimos modelos ustedes creen que son felices si yo creo que si en el oficio de hacer pasar buenos momentos a la gente y arrancarnos sonrisas hay un hombre que también es clásico entre todos nosotros cuya nacionalidad es uruguaya pero yo creo que pertenece al mundo del espectáculo porque siempre está en giras ya sea en América o en Europa y yo creo que recibamos con un gran aplauso a don Juan Verdaguer este es un programa que tiene primerísimas figuras de la canción Verdaguer así es este es un programa que tiene invitados de primerísima calidad ya lo veo este es un programa al que le falta humor Verdaguer ¿hace falta humor? si señor hasta mañana no Verdaguer no es no venga venga usted se le encargado de hacer humor ¿qué cree que lo puede hacer? pero hombre practiquen una vez a les sale me acabo de encontrar con un señor jubilado en la puerta que me dijo ¿por qué no cuentan un cuento de jubilado? yo le dije mire me agarro sobre la marcha así no recuerdo pero le voy a contar uno un señor jubilado tenía setenta y tantos años vivía en un departamento solito tenía una muchacha que le decía de limpieza un día llega al departamento cuenta con que la muchacha le estaba hurtando en un bolso le ponía un reloj, un jarrón dijo ajá ladrona voy a llamar a la policía inmediatamente la señorita, la muchacha dijo por favor señor no llame a la policía haré lo que usted me pida cualquier cosa pero no llame a la policía mi cuerpo si quiere el jubilado que en fin jubilado dijo así bueno pase a esa habitación pasaron a la habitación pasaron cinco, diez, quince, veis media hora cayó el jubilado muy agitado diciendo no hay caso no puedo tengo que llamar a la policía muchísimas gracias muchas gracias señoras, señores aquel famoso dramaturgo inglés William Shakespeare dijo la gracia de un chiste no depende de quien los dice sino de quien los oye así que espero que esta noche sean ustedes muy graciosos con las cosas que les voy a decir que voy a decir ese es el kit de la cuestión la mayoría de los cómicos para comenzar su actuación y como excusa su primer chiste casi siempre dicen esta noche cuando venía a trabajar me pasó una cosa muy graciosa y cuentan su chiste a mi nunca me pasó nada gracioso cuando vengo a trabajar excepto esta noche esta noche me pasó una cosa muy graciosa cuando venía a trabajar un chico de 7 años me paró en la esquina me dijo señor Verdaguer le molestaría un autógrafo le dije al contrario es un placer el chico sacó un lápiz un papel le escribió Carlito me lo dio y se fue llegué aquí al cabaret estaba paseando una señora me dice que está haciendo por aquí Verdaguer le digo como que estoy haciendo señora voy a trabajar me dijo usted se pone siempre tan nervioso antes de trabajar le dije que le hace suponer usted que estoy nervioso le dijo bueno si uno está nervioso que está haciendo aquí en el cuarto de baño para damas estaba nervioso estoy nervioso a mi no me avergüenza decirlo me pongo nervioso siempre antes de cada actuación y a veces días antes hace dos semanas atrás tuve que actuar en una convención cinco mil personas la noche anterior no podía dormir de los nervios dando vueltas en la cama para ver si dormía me dio por contar ovejitas blancas que saltaban en una valla conté como cinco mil ovejas después las esquilé la lana la convertí en tela la tela es en trajes puse los trajes en venta a eso de las tres de la mañana ya abrió como un millón setecientos cincuenta mil australes con esos problemas quien puede dormir bueno muchas gracias este año este año que he estado fuera de Chile he actuado en diferentes latitudes del mundo me han pasado cosas buenas cosas no tan buenas en Montevideo me han nombrado el hombre del año esto les dará una idea la clase de año que hemos tenido por allá cuando entré aquí al canal una señora se acercó me dice dígame usted es verdad le dije a sus órdenes señora me dijo lo hacía usted más alto lo hacía con más pelo lo hacía más joven joven el hombre tiene dos edades la cronológica y la que llevamos en la cabeza yo vivo con esa pienso joven y me va bien además no creo que ningún joven de 25 a 30 años pueda hacer las cosas mejor que yo las podrá hacer más seguido eso sí pero mejor es difícil bueno vamos a lo que me trajo voy a tratar de que pasen ustedes un rato más o menos agradable utilizando los tres puntos básicos del humorismo moderno que son la exageración el ridículo y la suegra para la exageración podíamos justificarlo con algo que le ocurrió hace mucho Mois Dayan estuvo en Washington le dijo al presidente allá que le hacía falta 500 tanques y mil aviones Carter dijo que no podía darle armamentos porque según sus tratados internacionales no les podía pero que Estados Unidos estaba dispuesto a facilitarle 100 millones de dólares Mois Dayan lo miró y dijo 100 millones de dólares y cuando ataquen los árabes que hacemos le damos un cheque eso justifica la exageración en el humor el ridículo en el humor mi puñado se acercó a mi cama con el portafolio debajo del brazo todo el santo día anda con el portafolio debajo del brazo es abogado que abogado una vez durante un juicio confundió tanto al jurado que condenaron al juez ahora está trabajando en un estudio con nueve abogados más cuando los negocios van mal se hacen juicio los unos a los otros se acercó para que yo firmara el testamento siempre que estoy enfermo quiere que firme el testamento él dice que es para proteger a la hermana a mi señora por lo que pueda pasar y yo por lo que pueda pasar no lo firmo una cosa le dije en serio la semana pasada te pido por favor si me muero que en mi tumba pongan mi nombre me dijo ¿y qué nombre vamos a poner? le dije no sé como tu hermana quiere poner todo a nombre de ella eso justifica el ridículo en el humor la suegra de la suegra se cuentan tantas cosas yo siempre que hago digo algo de la suegra se lo adjudico a la mía para no herir susceptibilidades además lo hago con mucho respeto porque mi suegra me trata con mucho respeto a mí siempre que me llama me dice oiga usted idiota venga siempre me trata de usted mi suegra me hace una pregunta la contesta por mí y después me dice que no es así que estoy equivocado los domingos los domingos me gusta ser relax me levanto de la cama me pongo el pijama es decir me dejo el pijama y me voy a sentar a un sofá a leer el diario el periódico viene mi mujer ¿no te vas a afeitar hoy? le digo porque hoy es domingo y hoy viene mamá le digo ¿y qué? tu mamá tampoco se afeita los domingos bueno esos son los tres puntos básicos del humor moderno exageración ridículo suegra que a su vez se subdividen en otros tipos de humor el humor cruel el humor negro el humor sutil para el humor cruel conozco un cuento que viene muy bien me recomendaron unas píldoras para dormir porque me hace falta dormir mi señora está intrigada dice que cuando yo duermo hablo entre sueños ella no entiende lo que digo ahora le intrigo más no hablo sonrío solamente la semana pasada me dijo mi mujer ¿por qué no me llevas a pasear? hace mucho que no salimos juntos yo me dije tiene razón la última vez que salimos juntos fue cuando explotó la cocina del gas ¿a dónde querés ir? quiero ver una película de Alain Delon que la escleraron hace poco vamos a ver Alain Delon anda a arreglarte vamos a ver Alain Delon sale del cine diciendo ¡ay cómo ves Alain Delon! ¿por qué tú no me besas como ves Alain Delon? o como ves a Robert Redford o como ves a Charles Bronson ¿por qué no me besas así? que la beses como Alain Delon como Robert Redford como Charles Bronson ella no tiene idea de lo que gana esa gente bueno eso 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 representa la crueldad en el humor después tenemos el humor negro que dije bueno para el humor negro tendríamos que irnos a África a Sudáfrica especialmente donde está el famoso aparte hate los negros por un lado los blancos por otro hasta en los clubs hay piscinas para blancos piscinas para negros la diferencia es que en la piscina para negros el trampolín está mucho más alto y en la piscina no hay agua después tenemos el humor sutil el humor sutil no hace reír pero hace pensar y es bueno pensar de vez en cuando por ejemplo se han puesto a pensar ustedes alguna vez el comunismo dice que el capitalismo esclaviza al hombre a su vez el capitalismo dice que el comunismo esclaviza al hombre se han puesto a pensar ustedes alguna vez que los dos tienen razón con todas las confusiones que hay en el mundo Roma París Londres en Israel Israel culpa a Egipto Egipto culpa a Israel no me explico por qué los árabes y los israelíes no arreglan sus diferencias como la de los cristianos este cárter esto lo leí en el diario esto no es un chiste tampoco Washington el presidente cárter salió hoy en gira por los países amigos regresará mañana y tenemos confusiones en todas partes del mundo Rusia también Rusia hace poco en Rusia hicieron un concurso para el mejor chiste político primer premio 20 años después existe otro tipo de humor el humor directo el humor directo es el que conocemos como chiste bueno hay un chiste que yo lo repito siempre donde voy y lo sigo repitiendo y tiene como 25 años además pido disculpas al público siempre que lo cuento esperando de que en lugar de conocer pero que es una cosa que tengo que contarlo porque es una para mí es algo sensacional es una cuestión romántica yo no sé qué tengo cariño en ese cuento es el cuento del loro no sé si usted lo conoce el cuento del loro es un loro le venía a decir ¿quién es? es para todo lo que sabía decía el loro ¿quién es? un día se fueron todos de la casa y el loro quedó solo llamada a la puerta el loro dice ¿quién es? el plomero ¿quién es? el plomero ¿quién es? el plomero que viene a arreglar un caño ¿quién es? el plomero ¿quién es? el plomero se desmayó de plomero pasó un vecino lo vio en el suelo preguntó ¿y este quién es? el otro le dijo plomero él es el plomero el plomero Gracias por ver el video.